...de esta segunda caída... ...y ya no... ...de los técnicos... ...y vamos a iniciar nuestra tercera caída... ¡Era un puro pedo, güey! ¡Era un puro pedo! ¡Era un puro pedo, güey! ¡Era un puro pedo, güey! ¡Era un puro pedo, güey! ¡Era un puro pedo! ¡Era un puro, güey! ¡Era un puro pedo! ¡Era un puro pedo! ¡Era un puro pedo... ... сложается, сложается... ¡Oh, Pach! ¡Sí, dale, uno! ¡Ey, dale, su padre! ¡Midrán, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Ligencia! 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 ¡Ligen ¡Papá! ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí será nuestro! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí!